TIEMPO Hola mi gente, aquí les presento a mi hermana Me llamo Maria Es la famosa Maria que empezó con nosotros trabajando Y hasta que la conocen Mas que hoy, queremos, este, hacer un ¿Cómo la llaman? Un challenge, spicy noodle challenge Un, este, ¿cómo se dice en español? ¿Dónde está? Un reto, un reto picoso Es de este Un reto de la sopa picosa Nunca la he probado, nunca la había visto Creo que es coreano, ¿no? ¿Es coreano esto? Chino o coreano No sé si sea chino o coreano, algo así Pero este Vamos a Dice que es de chicken Y que es muy picoso Vamos a probarlo a ver si a este mexicano ¿Lo vas a probar? Pues no quería, pero vamos a hacerlo De verdad ¿Se acuerdan que les dije que no me gusta La sopa marucha y todo eso? La verdad es como si yo fuera a comerme Una tarántula o algo así, yo no sé No más el olor me No Yo le voy a ver para que pruebe A ver si le gusta Pero ya le pusiste el chile Bueno, el picante Yo le agrego queso O sea, pero el queso que Le lo pones allí ¿Viene con él? No Eso yo lo mire El otro lado Pero qué tipo de queso Yo le he hecho del sharp cheddar Del chile ¿Cómo se dice este? Cheddar A ver De este queso ¿Y qué tal se sabe? Bueno Segura No sé eso No sé Sí pica Acá la toco Pero de veras De veras Y si sale Y si sale ¿Y si sale feo qué? Pues no sé Y no Una Dos Tres ¡Esta cosa huele por uno! Suiza ¿Y no le eché a Narcisa? No tiene Uno Dos Tres ¿Quieren agua? parece un niño chiquito que quiere agua 1,2,3 bueno pero después tu vas a comer algo que yo te diga que esta bueno y esta el otro 1,2,3 1,2,3 come 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 agárrenle agua cómetelo 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 que exagerado eres esta picoso? no no me gusta esta cosa no no esta picoso no no nada pero no me gusta sabe mucho a los frizzes mucho a los frizzes no bueno a ver ustedes ok maya get your fork here take my cut this part oh my goodness cut this part my part let me see where it's going on cuantas se ocupan para comer una sopa ajá cuantas? dos abejas ok stay like that ok esta el cuchillo ok mi cuchillo jajaja pues entonces cual es el chiste era de que le echaran todo el chile no tampoco los queremos matar madre mi papá si le echó mucho mamá, did I put more than them? no, ellas le pusieron menos que tu come on in here like that ok like very little drops ooo how are you? where are you at? it's not spicy at all ah pues echarle todo el paquete le hubieran echado todo el paquete para que supieran que si o si no pero no le echas un poquito tanto tambien do you add the cheese? ay yo lo lleno de queso a mi me encanta el queso te gusta? esta bueno? tiene queso tambien el tuyo? esta bueno con el queso? esta chido? nada mas no huele muy rico no ni sabe rico si como que tiene un olor como a pescado verdad? pero sabe different mira quien hizo ese tiradero? a ver quien lo hizo? emiliano si saluda ahi emiliano quien hizo ese tiradero? hi emiliano emiliano no no enano bueno y yo quiero preguntar esta cosa que? como supieron de esta? yo la mire en el youtube en el youtube? ok y pero donde la compraste? en la preferencia y la tambien la pueden ordenar en amazon house pero lo hubieran probado asi picosa entera ay 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 yo no yo no yo no ustedes que lo hagan no no a mi me gusta que este picoso pero no que sea exagerado en los comentarios ponganos si carolina y rafael si quieren mirarnos hacer el charlo con todo el paquete de chile con todo el paquete veremos si se puede o no se puede bueno cuando llegue a los cien mil suscriptores entonces esta no 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 yo mire un video donde esta super picoso es super super picoso asi que tambien este quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi tio pollo a mi tia silvia a toda la familia bernal a todos los de allá de mi familia de tragua a mi prima pati a mi prima liana a todos los de allá y quieres mandar mensaje a alguien a tu familia allá a tu papá a tu papá que mas chile aqui quiere mandar mensajes chile yo quiero saludar a todas las personas que de verdad comenten que si debe de poner un video mi mamá y mi papá con eso con todo chile les doy saludos saludos a los chinitos que vivieron esta pasos es coreano creo que es coreano los coreanitos te gusta de Mayra ella mira shows coreanos no? pero yo vivieron un show de los coreanos creo que sacaron esta esta sopa ahí me parece yo no lo sabia yo mire a Luisito comunica comer esa y estaba muy picosa yo lo mire a el y estaba muy picosa no no este yo no lo veo no veo aqui que diga coreano o algo asi fabricado en no dice hecho o algo? dice Samoyan 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 food coach coreano si te dije que era coreano pero cuantos vienen cuantos paquetitos vienen? 5 paquetes es como por 6 dolares ya se esta poniendo spicy ya lo estoy sintiendo mami o sea que esa cosa pica con despues? para nada luego luego para mi si para mi si? a momento que llego mi tronco se empezó a burn pero no se apuntó como se andan enchiladas ustedes? muy labios para mi si no si de por si se estrompuda para mi si 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 como estas enchilado? está enchilado? hola no se olviden de suscribir no olvides de Like, Share, Subscribe acá acá dilo a la cámara no olvides de Like, Subscribe no se olvide 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 para arriba no le des el dislike para abajo no para arriba dile bye bye ok despídense despídense ¿cuál sería el otro reto? no me des ese el otro que dice María dejen comento de que tipo de challenge debe ser mi papá y mi mamá ¿cuál? en los comentarios para abajo o que dejen ¿cuál otro challenge y mirar uno en el youtube? si lo quieren que ellas lo hagan comentenmelo pero ustedes cada vez piensan a ver uno rápido así no se va a irte con 1$ ya se comerse una comida grandota hay muchos hay muchos que lo hacen la pizza esa grandotota que como se llama? ya de los ah saben que? el panqué que venden bien grandos a ver quien se lo puede vender primero en ciertos minutos o también tratando productos que son de diferentes lugares como este Japón o como Rafa hay que hacer lo que vaya a comer la sopa esa china que no le gusta o pueden hacer este que les manden que les manden una comida o algo así de su país de alguien para comprar acá o como logramos acá pero aquí no hay muchos restaurantes diferente comida solamente hay italianos pero digo dulces dulces así como de chile o dulces así peruanos o dulces de Brasil así si me entiendes no no también yo quería bueno no sé si estaría bien pero hay que quería yo poner el mi de este para que si quieren mandar algo del pio box para la dirección del correo para que ustedes si ustedes quieren mandarme algo que para probar para probarlo ya sea un dulce o algo pues lo pueden hacer se los voy a dejar ahí en la en la cajita de descripción en la cajita de descripción y ya ok bye y otra cosa nada es todo bye 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 don't forget to like and subscribe ay para arriba para arriba y bye Liliano bye para los que no conocían a la familia eh bye 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 sobrinos no faltan otros pero esos son los que vienen a visitarnos ahorita bye ok bye